Después de la resurrección, los once discípulos fueron a la Galilea, al monte donde Jesús los había convocado. Al verlo, se postraron delante de él, sin embargo algunas todavía dudaban. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta de la ascensión del Señor. Jesús resucitado, se aparece durante 40 días a sus discípulos, y después, como escuchamos en la narración de los hechos de los apóstoles, fue llevado al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, el hecho de celebrar en esta fiesta la ascensión del Señor, hay muchas veces que puede tener una connotación equívoca. para nosotros, en el sentido de que el Señor asciende al cielo y nosotros estamos en la tierra. Entonces, ¿dónde está el Señor? En el cielo y nosotros aquí en la tierra. Lo cual implica, de alguna manera, para nosotros, una connotación de que Dios está arriba y nosotros acá. Y el Evangelio, de alguna manera, corrige esa visión, porque la ascensión del Señor que hoy celebramos, no es la manera que tiene el Señor de separarse de nosotros, sino que es la manera que tiene de quedarse de una manera más profunda y más real también. Y por eso terminaba diciendo el Evangelio que acabamos de proclamar, que es el fin del Evangelio de Mateo, diciendo justamente, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no asciende para irse, sino que asciende para quedarse. Y este Evangelio que acabamos de proclamar, el capítulo 28 de Mateo, son justamente las últimas palabras de todo el Evangelio. Y el Evangelio de Mateo que leímos es el único evangelista que termina con un discurso de Jesús, es decir, con palabras de Jesús. De alguna manera podríamos poner al fin de esta oración, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podríamos poner puntos suspensivos en el sentido de que esa promesa del Señor sigue cumpliéndose indefinidamente. Y hoy la Eucaristía que estamos celebrando es también una de las concreciones de esa promesa del Señor que dice, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este último relato del Evangelio que proclamamos es lindísimo, es la misión universal que el Señor le da a la Iglesia. Sin embargo, la introducción también nos da algunas claves que son muy consoladoras para nosotros. Dice, los 11 discípulos fueron a la montaña de Galilea donde el Señor los había convocado. No son 11, son 12 menos 1, porque a lo largo del Evangelio siempre había hablado de 12. Sabemos que Judas terminó traicionando al Señor y se mató. Entonces, esta iglesia que sale al encuentro del Señor resucitado es una iglesia frágil, es una iglesia herida, no es una iglesia perfecta. Y eso nos ayuda a nosotros, porque la iglesia no es una iglesia perfecta. Es una iglesia a la cual el Señor le encomienda todo lo que le encomienda en la conciencia de que es una iglesia frágil y herida, también como nosotros. Entonces, eso nos consuela. Y por otro lado, sigue diciendo, cuando lo vieron a Jesús, se postraron delante de Él. Sin embargo, algunas todavía dudaban. Uno piensa, ¿cómo pueden dudar si ven a Jesús? Y bueno, esta iglesia que son 12 menos 1 y que es frágil y que duda, a esta iglesia el Señor se acerca. Dice, acercándose Jesús les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Miren, termina diciendo, miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces recordamos todo esto que manda Jesús. Vayan, hagan discípulos a toda la gente, bautizándolos, enseñándoles. Sin embargo, hay una partecita que a veces no le prestamos atención y que es fundamental. Y dice, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora, vayan pues, dice. Ese pues está indicando que el envío que Jesús hace es consecuencia de su poder. A mí, dice Jesús, me fue dado todo poder. Por eso ustedes vayan. La iglesia no va, no es impulsada en el propio poder de la iglesia, sino en el poder del resucitado. Eso es lo que nos da confianza a nosotros para cumplir el mandato que el Señor nos dio. Porque una iglesia necesitada, una iglesia frágil, una iglesia no perfecta, el Señor la envía en la plena conciencia de que no es enviada en el propio poder de la iglesia, sino que es enviada en el poder del Señor. Que el Señor nos conceda entrar en la belleza de aquel que no tuvo miedo a la muerte y se entregó y entregándose venció. Y ese poder de la resurrección nos lo comunica para que en ese poder nosotros vayamos, hagamos discípulos, bautizando y enseñando. Y en la conciencia plena de que el Señor está siempre con nosotros. Miren, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que en la conciencia plena de esa presencia del Señor y de ese poder del resucitado, nos sepamos enviados por el Señor para ser portadores de su buena noticia, portadores de su presencia, portadores de su vida y de su consuelo. Que el Señor nos conceda en este domingo celebrar esta belleza de la fiesta en la cual estamos alegres y que nos haga conscientes el Señor de la misión que nos encomienda de ser portadores de su buena noticia, de su salvación, de su presencia para todos nuestros hermanos. Gracias por ver el video.